Talí García rompió las reglas de la casa de los famosos y abandonó el reality. Lo inesperado, lo impensable sucedió el día de hoy en la casa de los famosos 4 y es que una de las favoritas del público dejó la casa en un ataque de dudas, de incertidumbre y ansiedad al parecer. Habitantes, posiblemente no todos estén enterados de lo que acaba de suceder, hace minutos Talí García salió de la casa sin autorización, tomó la decisión y con ello rompió el reglamento de la casa de los famosos. Informó así el conductor Nacho Lozano a los habitantes, quienes visiblemente sorprendidos escuchaban atentos y claro que el más triste era Lupillo Rivera. Después de una larga espera y bastante promoción del momento entre bloque y bloque, Talí fue entrevistada en la gala por Jimena y Nacho. La actriz estaba muy nerviosa y declaró que su mayor preocupación era el manejo que se le estaba dando a la información desde afuera, aunque también expresó sus ganas de volver allá adentro. Talí explicó a los conductores que la única persona en la que confía dentro de la casa es en Lupillo Rivera y que su único pesar es haberse ido sin antes despedirse de él, aunque sabe de antemano que él hubiera intentado detenerla. Le pusieron a Talí imágenes de un desolado Lupillo mientras Nacho le preguntó ¿Qué va a pasar con Lupillo ahora que estás afuera y qué va a pasar con lo que ambos habían construido? Ella respondió, necesito preguntárselo a Lupe ya que salga ¿Qué tal? Sin duda alguna la situación se le salió de las manos a la actriz, quien tal vez no vio venir que tanta afinidad con el cantante de regional mexicano la llevaría a un terreno peligroso al ser casada y con hijos. Pues uno de los detonantes que orillaron a Talí a tomar esta decisión, muchos creen, fue la honesta declaración del cantante al confesar lo que siente por ella frente a sus compañeros del cuarto tierra. El toro del corrido expresó que la chica le gusta pero la respeta y que no cruzaría esa línea. Claro que muchos internautas comentan en redes que la decisión también pudo haberla tomado tras escuchar durante el día a varios carritos que fueron a gritarle cosas fuera de la casa. El caso es que ella ya está fuera, la decisión está tomada y ha salido de la competencia tras romper las reglas. Ya estando en el foro junto a los panelistas y hecha un mar de lágrimas Talí recibió consuelo por parte de Laura Bosso quien sabe muy bien lo difícil de su situación pues ella ya ha pasado por este tipo de sentimientos al estar encerrada en dos ocasiones en este reality. Lupillo Rivera y Talí García comenzaron a levantar rumores de una posible atracción entre ellos desde la semana número 2 pues tanta cercanía y complicidad empezó a llamar la atención del público y los rumores se hicieron más fuertes al subir juntos a la suite, compartir coqueteos, pláticas muy profundas y muchos acercamientos innecesarios entre ambos. La actriz pidió al cantante le prometiera que si ella salía eliminada nunca tuviera otra favorita dentro de la casa y que siempre la llevara a ella a la suite cuando él ganara el ser líder. Promesa que Lupillo cumplió al invitarla nuevamente a la suite para ser su compañera sin saber que la chica escaparía de la casa al día siguiente ¿Qué tal? Esto se convirtió en toda una telenovela ¿Tú qué opinas? ¿Crees que le vaya a afectar mucho a Lupillo la salida de Talí? ¿Será que el cantante recuperará su brillo y ganas de trabajar en equipo ahora que su consentida ya no está en la casa? Ahora que perdió a su interés romántico ¿Será que Lupe cumplirá su promesa de no tener otra favorita? Cuéntame tú qué opinas en los comentarios. Hemos llegado ya al final de este vídeo si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo vídeo y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente vídeo de noticias de la red hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!